oración muy milagrosa a san cipriano la cual te ayudará a atraer el dinero y suerte a tu vida san cipriano es conocido como el patrono de los magos y brujos este santo era el líder en el conocimiento de los hechizos y rituales es por eso que esta oración está dedicada a él ya que él tiene el poder para atraer a tu vida el dinero la abundancia y la suerte si depositas toda tu fe en él sin dudar seguro obtendrás buenos resultados si tienes problemas económicos y piensas que alguien te tiene envidia en el trabajo o la situación económica y en el negocio no va bien en tu vida a pesar de todo tu esfuerzo esta es tu oración antes de continuar te invito a que te suscribas y le des me gusta a esta oración para poder seguir enviando más bendiciones a más hermanos además de dejar un comentario para dar apoyo a tus hermanos en este canal comencemos con la oración santísimo san cipriano mi guardia mi bastón santo por el derecho y obligación milagroso y piadoso mi templo mi guarida y bastón apiédate de mí trae la buena fortuna siempre hacia mí que no dude ni un solo momento que no haya momento de duda en el que yo pueda perder la fe en ti al contrario regálame la fuerza la paciencia y la sabiduría para enfrentar estos malos momentos con fuerza y decisión para enfrentar al mal y a las maldiciones que me han arrojado si es que éstas están presente y alrededor de mi vida piadoso santo escucha mi ruego escucha el sonido de mi bolsillo y las monedas que aún me quedan y llena los de dinero y abundancia para que no me falte nada llena mis bolsillos y cartera de dinero y alimenta mis negocios de buena fe no me dejes caer en el vacío y la carencia pues ya las conozco permíteme gozar de la bondad que el dinero proporciona solo quedo en ti y solo en ti confío no hay plegaria y ruego más que el de este pobre ciervo ayúdame siempre y no me desampares haz que no falte el alimento en mi mesa y la de mi familia permíteme que pueda disfrutar de la abundancia y la prosperidad que prometió nuestro señor jesucristo san cipriano confío en ti vengo a ti san cipriano para pedir tu ayuda y compasión y poder remediar los problemas económicos que hoy afectan a mi hogar brindame tu poderoso apoyo san cipriano protege mis ingresos económicos para que pueda cubrir mis necesidades y las de mi familia y así regresa la tranquilidad y la felicidad a mi hogar nuevamente san cipriano te suplico que me concedas lo que tanto necesito en este momento haces la petición que necesitas a san cipriano te seré fiel por tu gloriosa intercesión y prometo llevar siempre a mi familia por el camino de la fe oh venerado san cipriano vengo a ti para que me concedas mi deseo de tener dinero y abundancia acelera lo que tanto te suplico para que pueda sustentar mis necesidades económicas de forma urgente conozco tu inmenso poder y es por eso que sé que puedes ayudarme concédeme este milagro y yo a cambio difundiré tu nombre con honor y amor para que seas venerado por todos con inmenso amor ven rápido a mi rescate san cipriano te imploro porque la fortuna dejó de acompañarme pues actualmente me encuentro atravesando por diferentes necesidades las que me han acarreado a mi vida la escasez y falta de dinero esto me llena de angustia y desesperación porque no encuentro como satisfacer mis necesidades y las de mi familia por eso te imploro que regreses a mí la prosperidad económica la abundancia y el dinero hago esta oración para que esta súplica sea escuchada e intercedas ante dios todopoderoso para que yo encuentre esa ansiada abundancia que hoy estoy requiriendo y que no se aleje más de mí oh san cipriano escucho a quienes dan testimonio de ti y por eso vengo aquí porque esa misma ayuda la pongas en mis manos estoy hoy llamándote a resolver esta necesidad económica así como esta que me preocupa tengo muchas otras pero me urge resolver mis problemas monetarios por esa razón desde mi corazón te pido que me ilumines y me des una solución para conseguir de una manera rápida este dinero que necesito de manera angustiante gracias por interceder por mí y por mi familia para que esto solo sea pasajero y siempre vivamos en abundancia para que nunca nos falte nada te imploro que lo que hoy vivimos solo sea un mal recuerdo concédeme abundancia siempre y para siempre y en todo momento dame la abundancia económica en ese instante que tanto necesito tú sabes la carencia que tengo por eso te prometo que con el dinero que me bendigas ayudaré a quien también lo necesite en lo que esté en mis manos te agradezco san cipriano por esta oración poderosa y efectiva que trabaja a favor de mi necesidad como agradecimiento difundiré tu nombre a todo aquel que tenga necesidades gracias san cipriano porque eres la luz en adversidad y no llenas de abundancia amén si estás escuchando esta oración es porque seguramente tienes problemas económicos con seguridad no eres la única persona estoy convencido de que cuando superamos este tipo de problemas miramos al pasado y llegamos a pensar que nunca terminarían levanta tu cara cierra tus ojos y háblale a nuestro padre con el corazón él sabe por la penitencia y trago amargo que estás pasando pídele que digere tu carga y yo estoy seguro que con la oración y tu fe conseguirás su pronta bendición este canal es oración para dios si te gusto esta oración te invito a compartirla suscribirte a nuestro canal dale me gusta a esta oración y deja un comentario como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias y gracias